El prehista oaxaqueño Eleodoro Díaz Escárraga, coordinador regional de la zona sur del Infonavit, presumió ayer en Facebook el Porsche que le otorgó a su hijo como regalo navideño. Qué bien que Santa Claus te llevó mi regalo, mijo. Cuídalo. Escribió textualmente al subir una foto del vehículo con su hijo Eleodoro Carlos Antonio Díaz Aguirre, sonriente al volante. De acuerdo con especialistas, el Porsche que aparece en la foto sería un modelo Cayman, cuyo precio va de $1.440.000 a casi $2.000.000. La difusión del regalo generó críticas en las redes sociales y por la tarde el prehista retiró la foto y su comentario de su cuenta de Facebook. Díaz Escárraga ocupa la coordinación regional sur del Infonavit, que abarca estados como Oaxaca, Chiapas, y su puesto tiene un sueldo mensual máximo de $139.000. Su hijo es subdirector jurídico corporativo de Liconza con un salario bruto mensual de $95.354. Eleodoro Díaz Escárraga, en el sexenio del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, se desempeñó como secretario general de gobierno. También fungió como diputado federal por el Distrito 6 de la 59ª Legislatura en el 2003.